Hola chicas y bienvenidas un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os traigo productos de Primar. He pecado con cositas de la colección de Paula Echevarria, que pensé que nunca iba a pecar, pero me ha gustado. Y también os voy a enseñar lo que he comprado en Primor. Así que, venga, vamos con ello. Solamente deciros que si son nuevos o nuevas, suscribiros a mi canal, que me hace mucha ilusión, activad la campanita y cuando haya vídeo os va a saltar. Y que me sigáis por aquí, por mi Instagram, que por ahí subo vídeos de belleza, de clones, recomendaciones, vídeos de moda, mi día a día y me tenéis que seguir por Instagram. Y ya he dicho esto, venga, dentro vídeo. Vale, os voy a enseñar primero con lo que he picado de la colección de Paula Echevarria. Son tres cosas y es que me hacía falta la ropa de esta nueva colección. No me gusta mucho, me parece como que no tiene mucho color, pero necesitaba un chándal y unas camisetas. Así que este lo he visto y me ha parecido súper gustoso. Me ha encantado. Es de la colección de Paula Echevarria, pone 1977, que es su fecha de nacimiento. Y aquí, bueno, viene su firma. Y cuesta, es la talla S, y cuesta 8 euros. Mira, 8 euros solo. Y no sé, me ha parecido muy, muy gustoso. Espero que no transparente. Tiene bolsillos también y me ha parecido que está genial. Y después he cogido dos camisetas también de su colección en la talla M, porque las quería bastante anchas. Y bueno, me cogí esta, que vale 6 euros, y pone Paula. Me parece muy chula. Incluso para vestir también está bien. Y he cogido esta también, que es muy chula, y es la que va a juego con el chándalo, aunque esta pega perfectamente. Este depende ya de los gustos, si queréis tipo camiseta, si no. Es blanca, vale 6 euros, es de su colección. Y pone 1977. Y por aquí atrás pone 1977 también. Así que me ha parecido muy guay. Y he dicho, pues venga, me voy a llevar las dos. Porque bueno, cuando nada de eso, pues la puedo otra lavar. Y las voy usando. Y es que el pantalón, de verdad, es súper gustoso. Es anchito, elástico, no hace daño. Y me ha parecido muy gustoso para hacer deporte. Y bueno, para llevar también por casa. Porque yo por casa, pues, voy con estas cositas así cómodas. Y me ha parecido muy guay. Ahora os voy a enseñar este producto que llevaba mucho tiempo detrás de él. Lo he visto en otras influencers. Que, bueno, que era súper viral. Que era un lip, pues, para los labios. Ahora lo llevo puesto y me lo voy a poner con vosotras. Mirad, es que no tiene nada de color. Lo que veis así es que me he puesto antes un perfilador. Es muy cómodo. Vale, 3 euros solo. Es que he tirado la etiqueta porque lo he probado antes. Es 3 euros. Es un aceite con vitamina E, jojoba y ácido hialurónico. Y os tengo que decir que yo que tengo los labios súper secos. Esto me va a sacar de más de un apuro, eh. O sea, súper recomendado. Me lo he puesto hace un rato y estoy muy contenta. Además, es vegano, cruelty free y caduca a los 12 meses. Así que, genial. Solamente 3 euros. Y me parece buen producto. Vale, ahora vamos a ir con lo que he comprado en Primor. He hecho una compra teniendo en cuenta que nos vamos a Porto. Y me tenía que llevar crema de protección solar. Me tenía que llevar cosas. Y, bueno, he hecho una compra. Bastante grande, la verdad. Mirad, primero he comprado estos ambientadores. Que no es la primera vez que los compro. Pero, bueno, he estado usando los de Mercadona y digo, venga, pues voy a probar este. Vale 1,99€ solo. Es de cítricos. Y he comprado otro que me ha llamado mucho la atención. Que no sé cómo va a oler. De jazmín. Estaba buscando el de orquídea. Porque sé que hay uno de orquídea. Y esta marca, pues eso, Sil Aromas Mikado. Vale muy barata. 1,99€. Luego tienen por 3,99€. Depende del tamaño. Pero este a mí este tamaño me dura un montón. Así que, bueno, este es el de 50ml. Me dura muchísimo. Esta marca me gusta muchísimo. Hay una de sándalo que huele. Oh, cómo huele. Pero eso es más otoñal. Entonces, pues un poco descartado. Para este tiempo. Pero luego en otoño lo voy a comprar fijo. Luego he cogido esta crema de protección solar. Vale 12,89€. Y me ha parecido guay. Porque tienen la crema. Y es bastante grande. Y Laster Sun. Y buscaba que fuese resistente al agua. Por si nos bañamos. No sé cómo estar allí. Y bueno, pues Laster Sun está bastante guay. Y es de albebera. De fuentes sostenibles. Así que, por el precio, me ha parecido bastante guay. O sea, digo, venga, me voy a llevar esta. He vuelto a reponer este producto. Que es el de Dream Lawn. Este me lo mandó la marca. Hace ya como casi dos años. Y bueno, lo he acabado hace poco. Me gusta mucho. Porque es que es como un maquillaje instantáneo para el pelo. Pero o sea, te lo deja súper bonito. Es verdad que luego te lo lavas y se pasa de efecto. Pero te lo deja súper bonito. Y bueno, pues es un fluido. 10 segundos, 15 segundos. Aunque yo lo intento dejar más. Y va genial. Siguiendo por la protección solar. He comprado esta de Garnier. Igual que la otra que está en Garnier. Porque bueno, la tuve el año pasado. Me gustó. Es verdad eso de que no pican los ojos. Lleva ácido hialurónico. Es contra manchas solares y polución. Es poligénico. No es graso. Y bueno, 13 euros y pico. Esta me parece muy buena opción. Así sin color. Porque luego con color uso la Daven. Que me gusta mucho. Y la llevo usando muchos años. Este es un producto que sé que voy a usar mucho. Tengo el de Mercadona. El de Avena. Pero he visto esta de Evoludern. Es una marca bastante barata. Vale, 2,99 euros. Y nada, básicamente es... Es un agua... Pues eso. Un water mist para la cara. Es energizante, revitalizante e hidratante. Está hecho en Francia. Y me ha gustado. No sé si por el color a cimenta. Que es mi color favorito. Pero me ha gustado. Así que ya os contaré de qué tal. Bueno, el de Mercadona vale más o menos igual. Y es más grande. Así que no sé si voy a repetir con este. Solamente ha sido por probarlo. He comprado un producto coreano. Que tenía muchas ganas de tenerlo. Es una espuma limpiadora. A ver qué tal funciona. Pero hablan muy bien de la marca Frudia. Es coreano. Y bueno, es básicamente con olor a melocotón. Había varios olores. Yo cogí de melocotón. Porque para estas fechas como que apetece muchísimo. Y esto lo que hace es una limpieza profunda. Con micro burbujas densas. Como la gelatina. Para eliminar los complejos. El completo del maquillaje. Y así impurezas. Calma la piel fatigada. Proteger la barrera de las irritaciones. De la hidratación de las irritaciones. Que ya no sé ni lo que digo. Y manteniendo el pH ideal de equilibrio. O sea, está bastante guay. Como ya os digo. Había varios. Pero yo cogí. Ah, viene cerrado. Bueno, pues mirad. Está guay que venga cerrado. Cuando lo pruebe os contaré por TikTok y por Instagram. A ver qué tal. Pero yo creo que me ha gustado. Por último he comprado mis dos tónicos favoritos. Que son de la marca Rewell. Valen 2,99€. Uno es de vitamina C. Que yo lo uso para por la mañana. Porque lo que hace es que lleva cafeína. Despierta mucho la mirada. La cara. Bueno, la piel la deja muy guay. Se nota mucho. Y es como que te da energía. Y me gusta para por la mañana que te levantas tan cansada. Y para la noche. O cuando tengo la piel problemática. Muy seca y tal. Uso esta. Que es la de ácido hialurónico. Que lo que hace es calmar la piel. Es con extracto de camomila y con urea. Y va muy bien. Esta marca de verdad va muy bien. Y los ingredientes son muy buenos. También es vegano y cruelty free. Así que. Vegano no creo que sea. Es cruelty free solo. Así que bueno. Por lo menos. Usamos marcas que no te están en animales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como ya os he dicho. Por Instagram o por TikTok. Os contaré a ver qué tal me parecen los productos nuevos. Estos que he comprado. Que no los había probado nunca. Espero que os haya gustado el vídeo. Como sabéis siempre me podéis dejar un mensaje en comentarios. Que siempre os lo leo. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Que será muy pronto. Un beso gigante.